Aprovechar esta cámara para saludar a los efectivos que están cumpliendo su servicio y desearle un feliz cumpleaños. Perfecto. ¿Varios años de servicio, jefe? Sí, ya tengo varios años en servicio y ya queda poco para cumplir con esta etapa de mi vida. ¿Has recorrido para varios lugares de la provincia? Sí, así es. Uno en la carrera siempre tiene esa dimensión de hacerlo por distintas partes de la provincia, a donde la superioridad lo va mandando. Perfecto. Justamente ahora de una manera anormal, atípica, como se le quiera llamar a esta pandemia, les ha tocado una tarea bastante complicada con el virus. Sí, así es. Justo le tocó la celebración en medio de la pandemia, que solo uno le pide a Dios que lo proteja para seguir cumpliendo y estar al servicio de la sociedad. Gracias, jefe. Bueno, y a seguir velando por la seguridad de todo el departamento y de toda la región. Sí, por supuesto. Esa es la munición que tenemos y eso es lo que anhelamos nosotros. Y gracias a Dios podemos decir que en esta región, todavía no tenemos ningún contagiado.